Ahí se mejora Miss Fortune, a ver cuánto es el daño que podemos sacar, dependiendo de cómo nos bloquee Nautilus ahí aguantando, mira, como nada, tío Pim, 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 pim Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra, gente Y en este caso, después de bastante tiempo sin que se haya movido muchísimo el meta Os traigo un nuevo mazo de Tier S Un mazo que la verdad ha subido como la espuma Rápidamente en un par de días se ha metido entre los más usados Creo que ahora mismo, justo antes de grabar el vídeo, estaba en un 8,9% de uso Lo cual es una burrada Y como ya digo, es que encima es un Tier S Por lo tanto, de lo mejorcito que podemos jugar actualmente Así que sin perder más tiempo, vamos a echarle un vistazo ¡Go! Bueno, señores, pues aquí lo tenemos, el Miss Fortune Sejuani Tempo La verdad que bastante gente me había pedido que trajese nuevamente un mazo de Miss Fortune Porque fuera de ese Queen, pues no terminábamos de verlo Y bueno, pues en esta ocasión nos podemos deleitar con este Miss Fortune Sejuani Para mí siempre es un gustazo traer mazos con Sejuani Ya sabéis que me encanta como campeón Y bueno, deciros que la baraja es creación original de SwinStream Que la verdad hacía bastante tiempo que no traía algo de él y ya me apetecía Y el propio la clasifica como una Tier S Porque es que después de haberla estado utilizando en sus directos Le ha dado un resultado brutal Cuando digo un resultado brutal, gente, es que ha estado sacando un win rate muy elevado Contra los Tier S que ya conocíamos hasta ahora Y para el que no conozca a SwinStream, gente, pues es uno de los streamers de habla inglesa Que junto con Alan, pues digamos que son los encargados de elaborar las Tier Leads de Mobalitis Que ya sabéis que Mobalitis es una de las herramientas que más utilizamos Tanto los jugadores como los creadores de contenido de Runterra Y de lo más fiable que tenemos en este momento Por lo tanto estamos con un mazo Tier S Con las regiones de aguas estancadas y Freljord Donde predominan las unidades Como ya estáis viendo, 31 unidades contra 9 hechizos Obviamente se trata de un mazo mid-range tempo, ¿vale? Donde precisamente el potencial lo vamos a desarrollar A medida que hayamos conseguido pues esas mejoras de campeón A base de ir avanzando rondas, ¿no? Como ya sabéis, Miss Fortune se mejora Cuando ha visto que ataquemos 4 veces Y Sejuani se mejora cuando hayamos dañado al Nexo en 5 rondas diferentes, ¿vale? La idea del mazo, aparte de arrasar con todo lo que tenga en la mesa el enemigo Es provocar estas mejoras de ambos campeones De forma relativamente sencilla Sí que es cierto que Miss Fortune se estaba viendo en algunos mazos Pues incluso con Freljord, ¿eh? Mismamente Con la mecánica de robo de cartas Pero en este caso no llevamos nada de robo de cartas, gente Así que ya sabéis que todo lo que sea diferente A mí me gusta, me trae frescura al juego Y me anima muchísimo a compartirlo con vosotros Tenemos en primer lugar Disparo de advertencia Coste 0 Ráfaga 1 de daño al Nexo enemigo ¿Para qué queremos utilizar esto? Pues por ejemplo Para bajarnos un carnicero como 3-3 En lugar de como un 2-2 ¿Va a ser la misión principal de la carta? Obviamente no, gente Esto va a ser muy útil para las rondas En las que no nos toque atacar Seguir haciendo daño al Nexo, ¿vale? Y así conseguir esa mejora de Sejuani Bastante más temprano Podemos ir haciendo daño en la mesa Con las cartas que tenemos Con las unidades que tenemos, mejor dicho De forma bastante sencilla Cuando nos toque atacar Pero en las rondas en las que defendemos Vamos a utilizar por ejemplo El Yordel Estafador Que también nos crea más disparos de advertencia Y los propios disparos de advertencia Así como los que llueva Para seguir dañando al Nexo Ronda tras ronda, ¿vale? Tanto en las que atacamos Como en las que defendemos Y así, pues poder jugar esa Sejuani Mejorada lo antes posible Como turno 1 Llevamos de Hechizo Elixir de Hierro Más 0, más 2 Muy importante para proteger A nuestros campeones Sobre todo Carnicero Abrupto Que es un 2-2 Con asalto es un 3-3 Y Alcón de Malagüero Que da más 1-1 A los dos aliados de arriba del mazo Muy importante Por si sobre todo Conseguimos bajarnos Una Miss Fortune Como 4-4 Lo cual aumentaría bastante su vida Muy clave Para que así aguante Hasta que la mejoremos Y que el campeón Meta ese cambio brutal, ¿no? Porque es que se mejora muchísimo gente Miss Fortune cuando está mejorada Luego empezamos con los vulnerables, ¿vale? Tenemos caza recompensas Por 2-1-2-3 Que cuando lo invocamos Damos vulnerable Al enemigo más fuerte Para poder tradear Contra ese enemigo más fuerte Llevamos por ejemplo Invasora Implacable, ¿vale? Que es un 3-1 Nos vamos a poder comer La mayoría de las unidades Hasta una ronda 4 Además, si tenemos a Miss Fortune en mesa Aparte de los 3 de daño Que hace la invasora Si hemos jugado caza recompensas Como turno 2 Le haríamos los 3 de la invasora Que estaba comentando Más el puntito que hace Miss Fortune Así que en realidad Podemos tradear con unidades Bastante gordas de la mesa Y bueno, siempre pues Podemos rematarlas con ese Que llueva De paso que vamos haciendo daño Al nexo, ¿no? Llevamos un suboficial Como turno 3 Para rellenar Si os dais cuenta La curva de mana en mesa Es muy buena Muy bestia gente Tenemos 2 cartas Como turno 1, ¿vale? 3 copias de cada Por lo tanto tenemos 6 Que pueden salirnos como turno 1 También llevamos 6 Como turno 2 Caza recompensas Invasora Y luego en turno 3 Tenemos a la propia Miss Fortune Que será siempre Nuestro turno 3 ideal Y si no Suboficial, ¿vale? Una sola copia Luego nuevamente En turno 4 En ronda 4 Tenemos navegante isleña Y Jordel Por lo tanto también tenemos 6 unidades para jugar Hasta ronda 4 Así que una curva excelente De unidades gente Navegante isleña Tiene vigía Cuando la invocamos Invoca un adepto aleatorio De coste 1 Que también recibe vigía Nos podemos sacar Cualquier cosa Unidades de coste 1 Con último aliento Unidades de coste 1 Que peguen de 3 ¿Vale? Por ejemplo el de Noxus En cualquier caso Unidades de coste 1 ¿Vale? Que también tiene vigía Por lo tanto Podemos utilizarlos Para pegar Y así mejorar Más rápido a Miss Fortune Al igual que estamos buscando Esa mejora de Sejuani Haciendo daño directo al Nexo Estamos buscando La mejora de Miss Fortune Gente A base de utilizar Las unidades con vigía Pegamos con las unidades Con vigía Y luego podemos pegar Nuevamente con todas Las unidades que queramos ¿Vale? Dos veces por ronda de ataque Así que está muy bien ¿Vale? Meteríamos también Muchísima presión Se trata sobre todo De meter presión Y abrumar al enemigo Con nuestra cantidad De unidades en la mesa Luego llevamos El Jor del Estafador Que ya había comentado Si se activa la alianza Que no se va a activar siempre Es lo que ocurre Pues en los mazos mixtos Aunque llevamos Bastante presencia De aguas Tenemos 13 cartas De Freljor ¿Vale? Pero bueno Si se activase la alianza Robamos una carta Del mazo rival No está mal Ya he dicho Que no está enfocado En la mecánica De robo de cartas Pero bueno Nos daría esa ventaja De mano Y en cualquier caso Siempre cuando lo invocamos Es un 3-3 Y nos mete el disparo De advertencia Que es lo que estamos Buscando con él ¿Vale? Aparte de que Yo que sé En partidas que estén Muy apretada la cosa Podemos buscar Rematar al rival A base de disparos De advertencia Sobre todo lo que tenemos Para eso Utilizarnos en las rondas En las que no podemos pegar Para seguir haciendo daño Al nexo Y luego en la ronda 5 Gente Aparece el cazaletas Que por 5 Es un 4-4 Que también tiene vigía Por lo tanto Lo podemos sumar Al ataque Junto a la navegante Y la propia unidad De coste 1 Que haya sacado Y es que encima Otorga vulnerable A un enemigo Al que nosotros queramos Por lo tanto Vamos a poder pegar Con varias unidades Con vigía Y tradear Y quitar ya Algo molesto En ese primer ataque Con unidades Con vigía Y luego pegar nuevamente Con todo lo que nos quede En mesa Como tenemos unidades Relativamente gordas Pues sobre todo A partir de la navegante Que tiene ya 4 de vida El Jordan es un 3-3 Tampoco está nada mal El cazaletas Sejuani El Rex Llevamos repartidor De cítricos Gente Solamente una copia Es muy situacional Pero si activamos esto Con asalto Que ahí está también La cosa de que llevemos Los disparos Para poder jugar Esa ráfaga A coste 0 Cuando queramos Podemos curar 3 de vida A todos los aliados Que esto ya va a ser Un dolor de cabeza Para el enemigo Preparar el ataque encima O sea Podríamos pegar Podríamos pegar con esos Vigías Luego podríamos volver A pegar con todo Todo lo que nos haya Sobrevivido Porque muchas veces Vamos a poder elegir Los tradeos Gracias a las habilidades De vulnerable Vamos a ir metiendo Vulnerable a un montonazo De unidades Pues elegiremos los tradeos Y todo lo que nos sobreviva Lo podemos curar Con el repartidor Y atacar una tercera vez Pero es que cada vez Que estamos atacando Como Miss Fortune Este mejorada Se va a hinchar a disparar Pero es que si Miss Fortune Se hincha a disparar Gente Vamos a estar haciendo daño Directo al Nexo Por lo tanto Sejuani mejorada Va a estar congelando todo Por lo tanto Vamos a estar tradeando De forma totalmente gratuita Esto es más enfocado Hacia el late de la partida Muchas veces No vamos ni a llegar A ver esto Pero tenemos Esa opción de juego Que me parece muy arrolladora Luego tendríamos Tres copias de Sejuani Obviamente Creo que ya todo el mundo La conoce Cuando la jugamos Escarchamos un enemigo Y también damos vulnerable Ya habéis visto Que llevamos bastante Mecánica de vulnerable Normalmente la vamos a jugar Como ataque Pero si nos vemos Bastante presionados La podemos jugar En nuestra ronda de defensa Para dar esa escarcha Y evitar que nos maten algo Normalmente va a ser O la propia Sejuani O Miss Fortune Que es mucho más frágil Y luego ya Cuando esté mejorada La primera vez Que veamos que el Nexo Recibe daño Con Sejuani en mesa Obviamente Va metiendo escarcha A todos los enemigos Y en ese momento Ya podemos Arrollarle directamente Desde la mesa Gente Pero no falta daño Directo al mazo Porque llevamos Rex Aguas revueltas Que también tenemos Que jugarlo Con asalto De ahí nuevamente Que llevemos Las tres copias De los Jordel Y los dos disparos Gente Muy importante Tener entre Miss Fortune Y los propios disparos De advertencia Esa posibilidad De activar el asalto Aunque estemos Enfrentándonos A un rival Que tenga mucha mesa Para jugar cartas clave Como el propio repartidor O el Rex ¿Vale? Que por 8 Es un 7-4 Que con asalto Lanza andanada de cañón 7 veces contra enemigos Seleccionados aleatoriamente Ya sabemos que hace 2 puntos de daño A la unidad Y si muere o desaparece Un puntito de daño Al nexo Si jugamos el Rex De aguas revueltas Sin que el enemigo Tenga mesa Directamente Todas las andanadas De cañón Caen al nexo ¿Vale? Como son 7 Pues harían 7 veces Un puntito de daño ¿Vale? 7 de daño al nexo Directamente Si jugamos el Rex Sin que tenga nada de mesa El enemigo Hasta aquí el mazo Gente Creo que es una opción Muy sólida Además me parece muy divertido Siempre que sale algo Pues diferente A lo que estamos acostumbrados A ver tanto Como puede ser el Heimer B Como puede ser un Karma Real Como puede ser un Karma Lux Que ya llevamos pues casi Mes y medio Viendo estos mazos Yo soy muy partidario De jugarlos Porque dan muchísima frescura Y es que Lo digo en serio O sea la mecánica de vulnerable Es una de las nuevas mecánicas Que tal vez menos se ven Pero ha salido aquí Un mazo muy robusto Así que bueno Bastante claro Ha quedado en el papel ¿No? Pues vamos a darle un poquito A la práctica En unas clasificatorias ¡Go! Bueno gente Pues vamos con Este nuevo mazo De Sejuani Miss Fortune La verdad que Todo un gustazo Siempre jugar cualquier mazo Que lleve Sejuani O sea Más uno A eso Y a ver que nos encontramos Y a ver que tal funciona Desempeño raro Yo creo que los Miss Fortune Que se han estado viendo hasta ahora Estamos muy acostumbrados A verlos con la mecánica De robo de cartas ¿No? Y en este caso Lo que llevamos es una mecánica De tradeos en mesa Muy fuerte Me he dejado el tablero este En serio Bueno pues a lo mejor Se va a convertir Se va a convertir en un fijo Ya del canal El tablero este Risas Podríamos buscar turno 1 Vamos a buscar turno 1 Un pollete Vaya Hemos sacado pollete A ver si robamos ahora Tío Aunque sea El piratilla Me sirve Un turno 1 Va Tenemos un karma es real Tenemos que hacer las cosas Rápido Creo que me está tocando Mucho gente En los vídeos Que estoy grabando últimamente Karma es real Creo que No sé si en todos los vídeos Pero prácticamente en todos los vídeos Me estoy enfrentando al mazo Vamos a ver señor Vamos a tener que bajar esto Damos vulnerable a nada Vulnerable a nada O sea Really Le puede caer de todo Un termogénico de 3 Es que si nos enfrentamos A un mazo Que no lleva mesa Pues nuestras mecánicas De dar vulnerable a la mesa No valen de nada En la mesa Ok Como a lo mejor No sé A lo mejor se baja al rubio Por tener algo en la mesa Vamos a ver Vamos a ver si fuese Yo si fuese él Estaría buscando unidades Para tirarles daño directo Vamos a meter esto Para ese Juani Si entra el daño Claro Vale Activamos el Juani Primera activación En ronda 3 Lentísimo Como no hemos sacado Poyetes Ni el piratilla Un disparo Le puede meter Un rayo termogénico A cualquier cosa Que baje Voy a decirle Que paso Puede ser que me tire Una static De uno aquí Y uno al nexo Una poción Vale Va quitando cartas Nada más Pues vamos a meter mesa Puede ser que le tire El termogénico Pero bueno Si se lo tira Una invasora A coste 2 No se lo tira Miss Fortune Lo mismo Con un disparo Con un monete Etc El caso Es quitarle chispas Inicialmente Y luego Poder jugar Las cartas Nuestras Que tienen Más value Madre mía Si es que no queda Una partida De 30 minutos Porque cada ronda Dura 10 Gracias No me lo esperaba Para nada Pasamos ¿Cómo va el título Ezreal? 2-8 Ok Pa, 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 pa Menos mal que esta música Por lo menos Me da mucha felicidad Ya no quiero hacer nada más Vamos a meter esto Puede que tire otro termogénico A la 2-4 Pato static Nice Que nos hemos subido En artilugio No es lo mejor Vale, ya tenemos ahí Los 5 Se juega Y ya tenemos aún 1-5 Vamos a pegar con esto Que no pierdo nada Y le paso Turno de acción Vale, correcto Para que no activemos Asalto, eh Maldita sea Vale Vale Pues vamos a ir a por eso Y vamos a colar ya A Miss Fortune Que necesitamos que vea Atacar, ¿no? ¿Quién quiero que me trae? Pues a esto Obviamente Y pegamos por aquí Primera ronda En la que conseguimos Sacar algo de daño Ha gastado bastantes chispas Lo teníamos bastante bien La cosa Sí que es cierto Ahora como se ha robado Dos cartas Con la static Y luego con la asesina Habrá repuesto bastante Y el artilugio ilegal Sin más Puede ser un buen Cebo Para un termogénico De todas formas Voy a intentar Tirar el que llueva Y meter los carniceros Para pegar directamente En la próxima No se puede alargar Muchísimo más La partida El disparillo Se lo va a meter Sí o sí Podríamos bajar En verdad Los tres Vamos a dejar Que pegue primero O vamos a meter El jordel primero Tiene cuatro maná Sí Voy a meter el jordel Voluntad de jonia Vamos a guardarla Hemos quitado Una carta Relativamente clave Podríamos subirlo a la mano Entonces no crearía El disparo No nos mataría La 2-1 Y evitaríamos Que se mejorase Pero no haríamos Tampoco la jugada Hacer puntito daño Meter carniceros Y estar más cerca De ese juani Vamos a decir Que pasamos Y aquí dependiendo De lo que tenga En la mano Nos tumbará O el 2-1 O algo más gordo Si tiene otra chispa más Nos puede tumbar A Miss Fortune Así que vamos a intentar Pasarle en mesa Aunque nos tumbe Alguna unidad Muy clave ahora La 2-3 Vale Eso es que tiene otro Tiene otro Tiene otro Y no quiere que Ataquemos dos veces Esto de primeras Esto de primeras Cuidadito Se vienen ¿Por qué son ¿Por qué son tan Rayekid Los Karma Israel? ¿Por qué, tío? Bueno, GG Bueno, vamos rápidamente Con otra partida Gente, a ver si no Nos encontramos Un Karma Israel Y no sale corriendo Por Dios Me he quedado Con las ganas Ahí de meter La hostia sabrosona Wow Monstruos marinos De lo más jugado También Creo que ahora mismo Está Top 2 De lo más jugado Según Mogalitis Wow Hemos sacado coste Bastante alto Altísimo Voy a quedar solamente Con el carnicero Que tenemos un turno 1 Que si lo está jugando El mazo Con Aristócratas Pues le podemos pasar Un poco más Vale No hemos sacado Miss Fortune Estaría bien jugar Algo de ese Juani Las cosas como son Al menos le metemos Proc 1-5 A ver si podemos Ir activando Relativamente rápido Relativamente rápido Porque al final Necesitamos Los Los que llueva Para activar El daño En sus rondas Y aquí En el cambio De turno Vamos a pegar Directamente Por lo mismo Por ir buscando Activación Y tampoco Quiero tirar El vulnerable A un sapo Pi 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 Dice ¿Dónde me renta más? ¿Aquí o aquí? Igual le va a meter Un festín Vale Ya se saca su Geal Luego tenemos Jordel Y tenemos Navegante Ahora Miss Fortune Ah Un poquito tarde Hubiese sido Muy buena ronda Anterior No necesitábamos La verdad Cazar recompensas Yo creo que Para tratar De pasar Esa mesa Vamos a meter Vigía Bueno Otro ¿Eh? Otro con curación Ojo Lo mejor Que nos podría pasar Sería tumbarlos En esta ronda Que nos pegue Y tumbarlo Ya Claro No pega con el que Sabe que va a morir No le interesa para nada Vale Vale Tenemos una buena pegada Con vigías Lo único Lo único que Yo creo que va a ser Mucho más interesante Guardarlo Para algo más tocho Vamos a meter a Miss Fortune A riesgo de que nos la tumbe Con una garra Tiene 6 de maná Podría haber pegado Podría haber pegado Pasar la acción Y luego haberla jugado Pero entonces Desperdiciamos el ataque Con vigía Como dice en la partida anterior Que he jugado más defensivo Se puede hacer eso Jugar más defensivo O tratar de jugar Arriesgando un poco más Para mejorarla Vale A ver Me imagino que esto Lo bloqueará Con el 4-4 Vale Para que no muera Aún bloqueando a Miss Fortune Entonces vamos a pegar Primero con este Para que aquí me ponga El 2-1 Yo creo que me va a poner El 1-2 Es que cualquier cosa En verdad Luego me puedo poner aquí El 3-2 Y curarse Da un poco igual Vamos a pegar así Lo importante de esto Es tratar de mejorar A Miss Fortune Uf Uf Si llega a entrar esa Que había hecho la primera El puntito de daño Lo tumbábamos Vale Tenemos que pegar con algo más Y va a ser con esto Porque el 3-1 Nos lo puede tumbar Con el mierder No me interesa Para darle puntito De mejor a Miss Fortune Bueno El 2-1 es verdad No lo puede tumbar No lo puede tumbar Cualquier cosa que bloquee Salvo el 3-2 Caería Por el daño Por el daño O sea El único que tiene ahí Opciones de sobrevivir Es el 3-2 Pues vamos a meter esto aquí Vamos a meter esto aquí Y a ver si entra Al trapo No creo que meta Ninguno de los que tiene Uno de vida A bloquear Pero bueno Vale Ha entrado al trapo Se juega Y 3-5 Cuidadito que ya se viene Lo gordo A partir de la ronda 7 Ojo cuidado Me interesaría muchísimo Mejorar ya A Miss Fortune Vamos a tener que gastar Ahora el 4-4 Para salvarla Vale Entonces Bueno Podemos meter La escarcha ya Quería guardarla un poco Pero si También podemos hacer eso Salvo que tenga otro navío Si tiene otro navío Me rompe Venga Me la juego Vamos a tratar De proteger a Miss Fortune Con la escarcha La otra opción Era protegerla Con la furia del norte Pero prefiero guardarla Para pegar A poder ser A ver A ver si No tuviese una garra Nos quitamos Un 4-1 Muy feo Que se puede poner Como 7-4 Estará diciendo Bueno Si le quito la piratilla Pues una unidad Menos que pega Y así pues Miss Fortune Deja de disparar La verdad es que La idea es meter más mesa Para no tener que pegar Necesariamente con esto Y mejorar a Miss Fortune Hay que mejorar a Miss Fortune Otro cazalezas Vale a ver que nos sacamos La temible ilusivo O sea que ahí tenemos El daño asegurado Al menos Y ya pues claro Nos han plantado ahí A señor Nautilus ¿No? Seguramente bloquease Con el 4-1 El 2-4 No lo sé Puede utilizar a Nautilus En verdad Y no tener que gastarlo Vamos a ver que hace Importante mejorarla A 4-4 Luego además Que gana a Brumar Entonces ya podemos Meter el más 4-4 O a Miss Fortune O a Sejuani Y obviamente El daño Que hacemos a todo Gente Lo que pasa Que el daño Que hacemos a todo Es Uno de daño Tres veces A enemigos sin combate Y al Neso Por lo tanto Nautilus Como que se la buffa Un poco ¿No? Que le hagamos uno de daño Lo va a aguantar todo Vale Vamos a pegar Ahí se mejora Miss Fortune A ver cuánto es el daño Que podemos sacar Dependiendo de cómo Nos bloquee No descansaré Vale Por ahí no va a entrar nada Al menos lo bajamos A Nautilus Algo Hay que tener cuidado Que no nos la líen mucho En la próxima Dejarle a 2 Sería muy arriesgado Tenemos el Yordel Que hace uno de daño Sería muy arriesgado A robar Otro Daño directo Que a lo mejor Lo robamos Y luego me arrepiento De no haberlo jugado Pero vamos a jugar defensivamente Vamos a proteger a Miss Fortune Que nos va a pegar Con el navío Nautilus Ahí aguantando Mira Como nada Pim, 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 pim Mira Pues hasta con un que llueva Nos podemos quitar Al navío Si no baja nada ¿Qué será eso? ¿Una ruina? Una ruina no es Se está tirando ahí Toda la colección Vale Vale Vamos a ver Cómo acabaría esto Eh Nos tumba la 1-1 Se plantaría Una arañita Esto nos lo aturde Para no poder bloquear Pero no entiendo Demasiado el movimiento Y luego tira un lamento En plan a la desesperación No entiendo mucho No entiendo mucho Vale O sea Me aturde A Miss Fortune Que en teoría es Yo creo A lo que me quería tirar El contendiente Con el navío Ah vale Para quitármela Es verdad Hostia Siempre me olvido de eso Tío Si tiene a Nautilus En juego Me lo quita del medio Lol Cierto Cierto es Bueno Igualmente tenemos Para pegar una burrada Eh Podemos meterle Vulnerable Y hacer que nos bloquee A lo que queramos Así que Cazaletas Y adelante No vamos a abusar Vamos a pegar Directamente Con los vigías Nos dejábamos a Nautilus Ya muy tocado O lo podíamos tumbar Directamente Dando el más 4 A más 4 Y luego pegar inflado Lo único que le podría salvar Es pegar con los vigías Tirarnos una ruina Limpiarnos Pero luego es que Aún así teníamos Para rehacer la mesa Muy buen mazo Gente O sea Tirese True Story Que le hemos ganado Monstruos Marinos También A ver Que me estaba cambiando El micro aquí atrás Que se escucha bastante mejor Que digo que le hemos ganado También a Monstruos Marinos Que es un mazo Muy top Actualmente Y teníamos a Sejuani Ya para empezar a escarchar Toda la mesa O sea Aunque nos sacase bichacos Ya teníamos Para ir haciendo ese daño Directo Teníamos el Yordel Con el disparo Para hacer daño directo Al Nexo En cualquier momento Con la ráfaga Y pues en el momento En que a nosotros Nos interesase Escarchar Y luego tradear Con los vulnerables O sea La idea del mazo Me parece muy buena Y lo veo muy potente Por lo demás Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que queráis añadir Sugerencias Peticiones Gente Preguntas De dudas Que podáis tener Como siempre Aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mis directos En Twitch Yugo con 3y Barra baja tv ¿Vale? Donde si os metéis Pues podéis ver los horarios Aunque los voy a modificar En los próximos días ¿Vale? Lo voy a dejar muchísimo Más preciso Pero de momento Pues estaré los días Que pone ahí ¿No? Lunes, martes, jueves Y domingos Así que estáis invitados A pasaros Sobre todo hoy Porque muy probablemente Estaré jugando este mazo En el directo de hoy Si no estaremos Haciendo expediciones Y revisando mazos De suscriptores Como siempre Pero eso sí Con un toque de diversión Asegurado Además os invito A que me sigáis también En mi Twitter Arroba YugoGames Con 3y Y dicho todo esto gente Me despido Con este pedazo de mazo Que me ha gustado muchísimo Y hasta la próxima Adiós